donde tú vives, que son muy buenos, aquí tenemos dos, que yo tengo uno y que él personalmente me lo firmó, que yo estaba emocionado, en ese tiempo, si no estoy mal, él vivía por la tercera calle, si no estoy mal, y él puso un supuestito para vender los libros, y mi tía me dice, mira, ahí está Héctor Gaitán, mira que yo solo me lo dijo y como que al mudo le dijo, mira, me fui pero volando, iba a comprarle el libro y mira, hacerme favor, firmamelo, yo estoy feliz, ese libro casi ni lo toco, porque para mí es un honor tener por lo menos de él, tener algo firmado así es buenísimo, pero el chiste de esto es que él tiene una forma para escribirte los libros que crees que sos vos, al que se lo están contando, exacto, sí, eso es su toque, su toque personal.